El incendio registrado en el barrio La Fuente consumió parcialmente dos viviendas supuestamente porque la casa donde se originó fue producto de un cortocircuito. Las llamas se propagaron afectando a una pulpería que estaba al lado de esta casa donde supuestamente la propietaria es Doña Felipa Centeno. Se dice que en esa vivienda habitan de cinco a seis personas. Las llamas eran de gran alcance que afectaron también parte del tendido eléctrico y una tercera vivienda se encontraba en peligro de ser afectada. A continuación vamos a mostrarles lo que dicen los habitantes de la zona y los afectados. La gente, los vecinos son los que le ayudaron a sacar todas sus pertenencias a la de esta casa. A la de la otra casa también son familiares míos, pero a la otra casa no pude entrar porque es mucho humo. Y entonces aquí sí me pude estar, estoy viendo. Todos los vecinos le ayudaron a sacar sus cositas a la señora de allí. Yo le estaba preguntando al señor, el dueño de allí, que dice que empezó en un cuarto el cortocircuito. Sí, que ellos no se daban cuenta de eso. Sí. Yo me estaba bañando. ¿Y qué hace con una de las afectadas? Es una de las afectadas, pero el incendio comenzó, dicen de aquí, dicen que allá también, no sé, si es en la esquina o es aquí. ¿Las personas le ayudaron a sacarlo? Ahí me sacaron, sí. ¿Usted con cuántas personas vive? Estaba con mis dos nietos. ¿Son menores de edad? Sí. ¿Y ellos le avisaron? Ellos me sacaron del baño. Afortunadamente, en este voraz incendio no hubo ninguna víctima ni lesionado por las llamas. Y la tercer casa no fue afectada gracias al trabajo de los bomberos en sofocar las llamas. Vamos a seguirle ampliando esta información que dejó la pérdida parcial de dos viviendas en el barrio La Fuente esta mañana. Con imágenes. Crónica TN8.